El llevar a la Cámara de Diputados en el postchorno del otro día es un plan estratégico de Cristina Fernández para diluir lo que va a pasar el martes Cada uno en su lugar, que no eleven la voz, que no golpeen las bancas por favor, por favor, ya no grite Wolf, los oídos me funcionan bien Soy mujer, diputado Wolf, no soy retrasada, no soy fonza, no me trate de tonta No me subestime Wolf, siéntense diputadas por favor, que quiero continuar con la sesión Hernán, cuando ves esto, recién decías en lo que se vivió en el Congreso como referencia ¿Qué implica? Hemos defendido a los ciudadanos del atropello, después Maxi tuvo una actitud muy destacada que podemos contar después de lo que se hizo, defendido a los ciudadanos de los atropellos No hay violencia más grande que quitarle la palabra a alguien Donde no es que te sacan la voz al diputado, le sacan la voz a los que representás Entonces, yo estoy contando una historia personal, se ha hablado mucho de esto Hace dos sesiones, la primera sesión que preside Cecilia Morroyo, yo estoy sentado ahí al ladito, le pedía la palabra La palabra, la palabra, ya lo anoté, ya lo anoté Y después da la palabra y no te anotó Esas son chicanas propias de... Pero entendés que no darle la palabra a un diputado de la Nación no importa Si es a mí, es a toda la gente que representás No está capacitada para dirigir la Cámara de Diputados de la Nación Su manejo discrecional y brutal que genera mucha violencia Muchísima violencia, insisto ¿Te imaginas algo más violento que silenciar a alguien? Y aparte con los peores modos Haber mostrado firmeza el día jueves Muestra que estamos frenando el atropello de las instituciones Que insisto, no dejemos de vincularlo con Cristina Fernández llevando al Senado de la Nación Al bloque de ellos, a una posición facciosa Y a un conflicto de poderes Al Consejo de la Magistratura, lo mismo El desconocimiento de la Corte Suprema O de las órdenes humanas de la Corte Suprema El llevar a la Cámara de Diputados el postchorno del otro día Es un plan estratégico de Cristina Fernández Para diluir lo que va a pasar el martes Porque insisto, es su infierno tan temido Dar respuesta a sus conductas A tribunales ordinarios de la Nación